...que están teniendo con nuestra consejería. La verdad es que era un proyecto muy demandado, llevaba décadas, se ha hecho querer, llevaba décadas, más de una década, pues planteado el proyecto y por fin hoy lo podemos ver hecho realidad. Gracias al empuje del Ayuntamiento de Linares, con su alcalde al frente, de Ciudadanos y PP, con esa coalición magnífica que está funcionando y del trabajo que está haciendo el Instituto Andaluz de la Juventud, que al frente con su responsable y con el delegado territorial de Jaén, creo que es una buena apuesta de lo que se puede hacer en una colaboración entre la Administración local y la autonómica. Este edificio es un maravilloso marco para realizar las políticas de juventud. Empezó su trayectoria, empezamos a gestionarlo en el 2009, empezaron las primeras conversaciones, en el 2011 empezaron las primeras obras para que hoy, casi más de una década después, como digo, se pueda haber hecho realidad. Es un edificio magnífico, como podéis comprobar, un edificio histórico del siglo XVII, aunque tiene reminiscencias mudéjares, con lo cual ha sido complicado, pero exitoso al final la combinación esa de tener un edificio histórico, pero con las necesidades de modernización que requiere el siglo XXI. Las instalaciones tienen una capacidad de 997 metros construidos, 697 útiles, las podemos ver a continuación. Y sobre todo, como digo, es un escenario perfecto para realizar políticas de juventud en las que los jóvenes van a poder tener asesoramiento de profesionales, van a tener formación, pero van a tener también actividades lúdicas y de ocio. Como digo, insisto, es una magnífica colaboración entre la Administración local y la autonómica, pero sobre todo es que la Administración autonómica necesita de las corporaciones locales, necesita de los ayuntamientos para centrarse en el territorio, para aterrizar, porque son ellos los que están cerca de la población y los que nos tienen que decir qué es lo que están demandando. Aquí se va a hacer formación. Nosotros estamos ya, como sabéis, con el pie en el acelerador, con la formación profesional en el empleo que ha estado casi una década paralizada en nuestra tierra. Puedo anunciar que el lunes ya se va a empezar a publicar en el perfil del contratante una formación para menores de 30 años por importe de 7,5 millones de euros, la mayor formación que se ha hecho nunca para jóvenes destinados a esta edad en las especialidades formativas, en los programas formativos más demandados para este perfil de población. Y vamos a hacer también próximamente una formación en 5G, por importe de 4,9 millones de euros, dirigida específicamente a jóvenes que quieran lanzarse al mundo de las nuevas tecnologías. Son 3.000 jóvenes que entendemos que van a tener una incardinación directa en el mercado laboral. Y esta formación, que es muy demandada hoy en día, vamos a replicarla, porque entendemos que, efectivamente, tienen una empleabilidad directa después de realizar la formación. Pero, además, puedo anunciar que a partir del lunes se van a poner en marcha la formación en este centro de formación profesional de Linares, una formación dirigida a… La primera formación que vamos a tener, siete licitaciones en concreto, dirigida a 105 jóvenes de los 450 que va a estar dirigida en principio, formación en los requerimientos que se nos han trasladado, que son fundamentales, ya sea formación en calefacción, en domótica, en frío, en docencia para la formación, en nuevas tecnologías. Una formación, en definitiva, que va dirigida al colectivo más joven y que determine su empleabilidad. En concreto, hoy se ha publicado, además, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, una formación, un programa mixto de empleo, formación dirigido precisamente a los jóvenes en colaboración con las corporaciones locales, una formación en alternancia que sustituye a lo antiguo a escuelas-taller y talleres de empleo, que es la evolución que se ha realizado de la última formación que se hizo en el 2016, que estuvo pospuesta hasta el 2020 por los problemas en la organización que hubo. Pues hemos visto que era necesaria cambiarla. Como novedad, pues se va a pagar el salario mínimo interprofesional a todos los jóvenes, el 100% del salario mínimo interprofesional a todos los jóvenes que vayan a hacer esta formación, una formación en alternancia. Antes se pagaba el 75% y, a partir del momento de la formación, aquí se va a pagar el 100% y desde el inicio de la actividad, tanto de formación como de la actividad de prácticas laborales. Contrato en práctica para la formación durante 12 meses y en el que con un presupuesto de 30 millones de euros para los dos ejercicios este y el que viene, esperamos que pueda dar solución, por lo menos poner un pequeño granito de arena con esa formación ad hoc para los jóvenes. En este problema, es una tremenda lacra del paro que tenemos en Andalucía y, en especial, al colectivo de los más jóvenes. Tenemos una tasa de desempleo del 47%. Pero, en definitiva, señalar que esta colaboración, esta coordinación que tenemos con los ayuntamientos y, en concreto, con el ayuntamiento de Linares, está empezando a dar sus frutos. Tenemos que seguir trabajando en esta línea porque no nos podemos consentir la elevada tasa de desempleo que tiene, en concreto, esta población andaluza. Gracias. 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 Gracias.